que hayan tratado de obedecer al mismo que obedezco yo, que hayan necesitado del mismo que yo necesito, y que les dejen guiar por aquel que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo pertenece, el es el único que está interesado en nosotros, yo le doy gracias al Señor, usted va a decir, pero por qué tantas gracias, porque es que se merece toda adoración, toda alabanza, toda acción, todo lo que sucede en nuestros labios, nuestros pensamientos, y nuestro cuerpo, Él se lo merece, alabanza, el deseo de cantar, Dios se merece que usted lo adore, el deseo de predicar, Dios se merece que usted lo obedezca, el deseo de orar por alguien, Dios quiere que usted ore por sus hijos, el deseo de manifestarle a Dios, son necesidades, Él está atento a nuestras necesidades, Él sabe todo por lo que vamos a pasar, Jesús, porque yo le digo todo esto, a usted que me está mirando, usted que está viendo, usted que está ahí en el grupo de la iglesia de Jesucristo Pentecostal, el, 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 ¿cómo es? Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio, alabanza, Dios le ama, Dios le guarde, Dios le proteja, Dios le dé salud, y resuelva todos sus problemas, si está cerca de una iglesia, camine y adore a Dios con sus hermanos, gloria a Dios, si se puede mover, por lo menos camine en su cuarto, gloria a Dios, 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 Dios está donde quiera, y lo bueno es que usted y yo lo sabemos, gloria a Dios, gloria a Dios, en este día, ¿verdad? Déjeme decirle que no ha sido fácil, y yo no soy la que voy a predicar, no es que no haya estudiado, no es que haya leído, ¿verdad? no es que haya, yo siempre trato de lo máximo de memorizar, pero cuando Dios va hablando, Él no necesita mi mente, es lo que necesita en mi corazón y en mi boca, gloria a Jesús, gloria a Dios, y además Él está controlando mi mente, gloria a Dios, así que todo lo que pueda salir de aquí, lo pone al que está allá, gloria a Jesús, aleluya, ya que Él es el que necesita dejarse conocer a través de la tierra, gloria a Jesús, y yo no sabía, decía, Señor, he leído tanto, he leído aquello, he leído aquello, medito aquí, medito allá, pero como hay tanto predicador, y como hay tanto misionero, y como hay tantos cantantes, como que el ambiente se, como diría yo, se llena, y usted no sabe ya qué decir, gloria a Jesús, aleluya, pero como Dios es único, de ellos sabemos que es el único que conoce la verdad de nosotros, nadie no sabe, porque déjeme decirle, por más honesto y sincero que usted sea, hay cosas que usted no se las dice a nadie, hay momentos que usted no confía en nadie, es más, no confíe en usted mismo, gloria a Jesús, aleluya, pero eso también lo sabe Dios, que hay cosas que a nosotros nos afligen, porque no tenemos a ir a alguien a decirle o a pedir consejo, nos creemos que somos más grandes o más pequeños, que a alguien nos aconseje, en este día, si le puedo decir, que yo le pedí a mi Dios, Señor, mediste el día, ayer, ayer, ayer no tenía deseo de ir a ningún sitio, toda la semana toda la semana estuvo lloviendo, empezaba la una y ya, cada otro día si es posible, no se podía hacer mucho afuera ni adentro, gloria a Jesús, tenía la niña que quiso quedarse con la yaya, que sabe que yaya significa abuela y bisabuela, la nana es la abuela y yo soy la bisabuela, yo soy ya la segunda o la tercera, y ella está muy pegada a mí, la bebé tiene cinco años, y ya va a salir del care, para ir a la escuela, no es menos, que gloria a Jesús, y está bien, medioso, ella como que, no sé, no tiene esa confianza con todo el mundo, y yo le digo a ustedes que quiso pasar la semana conmigo, con ella he hecho de todo, yo pinto, yo dibujo, yo coloreo, yo lavo muñeca, yo pinto muñeca, yo horto muñeca, porque yo soy la única que ella tiene esa confianza, de sacar cuantas cosas tiene, guarda y mire que tiene cosas, y me la trae a la sala, y ahí mi casa se convierte en un school, porque cuando ella está en mi casa, yo no hago nada más que estar con ella, porque su yaya, está trabajando desde las siete y media de la mañana que sale, hasta las siete de la noche casi que llega, así que la única familia que tiene esa bebé, soy yo, y yo quiero que ella aprenda a amar a Dios, y como único ella va a aprender a amar a Dios, es decir, yo le muestro el amor de Dios a través de mis actos y de mi tiempo, y eso tenemos que aprenderlo, yo no quería hacer esto para mí, porque tan prontito Dios me dio esto, y me puso un inquieto encima, mire como yo llegué a esto, estoy limpiando la mesa, botando y rompiendo papeles, porque hay en casa millones de todas estas cosas, y de momento pongo, mi mano sobre esto, que lo iba a botar en mano, un papelito insignificante aparentemente, pero dice, habrán el primer misionero de Dios, y ahí me cautivó la mente, porque yo nunca había pensado en esto, y el misionero tiene dos cosas, y es que es enviado de Dios, el misionero no va porque le da la gana, ni va porque quiere, ni va buscando lo que a él le interesa, el misionero es escogido de Dios, preparado por Dios, enseñado por Dios, y mandado por Dios con un mensaje especial de Dios, Aleluya, Gloria al Señor, Hay un cielo nuevo, y una tierra nueva, para los salvados, en Cristo Jesús, Aleluya, Gloria al Señor, una gloria infinita, a la luz de su rostro, y a la luz de su rostro, el alma estará, y cantan los ángeles allí, cantan los hombres a Jesús, Aleluya, Gloria al Señor, canta la vida que allí estará, cantan los hijos en el Señor, cantan los ángeles allí, cantan los hombres a Jesús, canta la vida que allí estará, Aleluya, Santa, canta los hijos en el Señor, una tierra eterna, como un rey divino, que con ansia pura, de amor, el alfa y la omega, el primero y el último, y el que sabe tu vida, y todo valor, cantan los ángeles allí, cantan los hombres a Jesús, canta la vida que allí estará, cantan los hijos en el Señor, Gloria al Señor, Aleluya, gracias Dios, Aleluya, se dan cuenta, este himno, Aleluya, estaba junto con esto hermano, Aleluya, como si alguien lo había preparado, Aleluya, Gloria al Señor, y eso me tocó más, Aleluya Santo, porque miren que hace tiempo, que yo no canto este himno hermano, Aleluya, esto se escribió en el 2007, Aleluya, Gloria al Señor, de 2007 hasta el 24 hermano, cuánto lleva ya, que nadie se preocupó, tal vez más de verlo, Aleluya, Gloria al Señor, ni yo misma lo había visto, porque estaba en los archivos de mi esposo, Aleluya, Gloria al Señor, y el único que sabe el pasado de nosotros es Dios, y el único que sabe el presente de nosotros es Dios, Aleluya, porque ni usted mismo sabe lo que va a pasar dentro de media hora, Aleluya, y lo que pasó allá, usted ni siquiera se acuerda, y si pasó, usted no quiere recordarse, Aleluya, porque los dos términos tienen un final, drástico o grande, para la gloria del Señor los dos, y esto estoy leyendo así, y esto a mí hermano, yo le digo con toda identidad, a mí me gusta leer, y me gusta meditar, y me gusta cantar, y me gusta hacer todo, pero hay momentos que la mente se me cierra, y como que no trabaja nada, y a veces uno se preocupa, porque dice, yo no siento nada, yo no pienso nada, no me viene nada, pues piense en algo hermano, porque a lo mejor es que Dios quiere ser, él es el que habla, y no a usted, Aleluya, Gloria al Señor, y si es el que va a hablar, usted no tiene por qué sentir nada, usted lo que tiene es que abrir la boca de él, y el Señor en la boca a Dios, déle la garganta a Dios, déle los pensamientos a Dios, déle su brain a Dios, déle sus pies a Dios, y déle sus manos a Dios, y él lo usa para bien y gloria de su nombre, y miren lo que dice aquí, que él eligió a Abraham, como el primer misionero, y con los tiempos de antes no había misionero, de ayer a hoy, déjeme decirle, eso de anoche, que fue que descubrí esto hermano, anoche, yo limpiando para votar, Gloria al Señor, yo me puse a meditar que en el pasado, había profetas, pero no hay misionero en el pasado, pero no hay misionero, porque el mensaje, no era necesario, en aquellos tiempos, Dios usaba a los profetas, pero Dios nunca abandonó al pueblo, Dios nunca abandonó al hombre, Dios trató siempre con el hombre, Dios protegió siempre al hombre, y las promesas que hay, en el libro de, ¿cómo que se llama?, Gérezis 12, vemos, bendición para el pasado, bendición para el tiempo en que ellos vivían, y bendición futura, que somos nosotros, el resultado, de este hombre, que obedeció a Dios, que no era pobre, no era joven, no tenía familia, y Dios le dijo, que él le daría, una descendencia incontable, usted y yo estamos aquí, porque somos de esa promesa, gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya, usted estaba en México, y Dios lo trajo aquí, porque usted necesitaba saber, que usted es, promesa de Dios, Pablo, usted estaba en Puerto Rico, y en Puerto Rico, no conoció a Dios, ni lo entendió, por más que le hablaron, pero Dios lo trajo aquí, y como dice la hermana, por accidente, vino aquí, y aprendió, quién era Dios, y conoció a Dios, aleluya, gloria al Señor, mire lo grande de la promesa de Abraham, todas las naciones, serán benditas en ti, así que si nosotros hemos sido bendecidos, y los que me están oyendo, están en su casa, usted está supuesto, hacer bendición, para aquellos que no conocen a Dios, y si está oyendo, esta palabra, usted está supuesto, ahí se la llevara a su vecino, donde quiera que usted esté, por más rico, o por más pobre, alabanza, gloria al Señor, a mí me dijo, en esta mañana, cuando me levanté, Abraham, era millonario, hermano, santo Jesús, la familia de Abraham, todos tenían posesiones, todos tenían animales, todos tenían lo que necesitaban, pero no tenían a Dios, porque ellos no eran creyentes en Dios, y esto que nos dice a nosotros, usted no tenía nada en su país, pero aquí tiene a Dios, y Dios le prometió, suplir sus necesidades, suplirle la necesidad, de la salud, suplirle la comida de cada día, Dios se lo prometió a Abraham, y usted es heredera de Abraham, y por qué la gente, tiene tanta necesidad de aquí, hermano, tanto amor por aquí, tanto anhelo por aquí, que son capaces de pagar, todo lo que tienen, quedarse sin nada, para llegar aquí buscando más, porque en sus países, no se adora a Dios, en la forma que se adora a Dios, en Estados Unidos, porque en nuestros países, es el segundo lugar, no el primero, pero Dios dice que donde hay, el pueblo judío, aquel que bendice al pueblo judío, será bendecido por Dios, aquel que reconoce a Dios, como Dios en toda la tierra, tiene la promesa de Abraham, pero a veces, la incapacidad de nosotros, no nos deja ver a Dios, lo que vemos, es lo que tiene otro, pero el mismo Dios, que bendice a Estados Unidos, que dio una ley, y se puso en la mesa, como ley, para sobrevivir, y llevar aquí a cabo, los trabajos de Dios, es la que tiene todo el mundo, porque lo único, que el mundo necesita, es reconocer, que Dios es cierto, que Dios es verdadero, que Dios es eterno, y que él empezó lo que hay, y va a terminar con lo que hay, no hay más nada, usted puede ser bien rico, Abraham era bien rico, tenía familia, pero no era de él, era anciano, tenía una mujer anciana también, pero Dios, que es Dios todopoderoso, que es el que hace las cosas bien, completa el redijo, tendrás un hijo, y a ese hijo, su simiente, será bendecida, y su simiente, será bendecida, para toda la tierra, aleluya, pero lo único que tenemos que hacer, es conocer a Dios, pregúntese usted, cuando se, que usted usó, para hacerse una uña, ¿cómo se le hizo usted su pelo, y fue todo tan lindo, atractivo, que decide usted, la atracción para otro, ¿cómo usted lo hizo? mire sus ojos, quien eligió, el color de sus ojos, para que le combinaran, con su rostro, avanza el Señor, aleluya, mire su piel, que adoramos Dios, para llevar a cabo esto, tenía que hacer un Dios bien grande, y un amor bien grande, para Dios, usarse a sí mismo, como modelo, para crearnos a nosotros, porque yo puedo coger un lápiz, pero mire, que lo que sale de mi mano, no se parece a mi edad, y con lo que hace mi mano, no puedo hacer sangre, no puedo hacer agua, no puedo hacer viento, no puedo hacer aire, que es lo que tiene todo mi cuerpo, yo puedo hacer un muñeco, pero no puedo decir, que hice un hombre, santo Jesús, que adoramos Dios, aleluya, entonces, ¿qué lo hizo usted, si Dios no existe? muéte si usted es un buen caballo, y bendiga, señor los canamares, porque son unos animales preciosos, pero, usted que puede hacer, ¿qué hizo usted, para ese caballo? ¿cómo usted lo hizo? el suyo, porque usted lo compró, trabajó por él, o se lo regalaron, pero, ¿qué usted hizo, para ese animal, obedecerle a usted, musulmete, diciendo, y aceptar todas las cosas, que usted hace con él? ¿cómo usted sabe, que usted puede dominar, una criatura, que usted no hizo? algo, que usted no le ha dado vida, usted no puede controlarlo, pero, es aquí un Dios, todopoderoso, controla el mundo, entero en el hombre, controla todo animal, que está en la tierra, controla lo que está en los cielos, aleluya, y le dio vida, y todo responde, cuando él habla, y todo se doblará, todo hombre doblará rodillas, en los cielos, y en la tierra, y nosotros vemos, que allá hay hombres, que allá hay hombres, cantando con los ángeles, y los ángeles, que cantan, que adoran a Dios, ¿por qué lo adoran? Aleluya, gloria al Señor, bien se me dice hermano, y hermano y amigo, que me estás escuchando, ese Dios, a quien yo, le doy gloria, honra y adoración, del que te está hablando, en esta noche, te está diciendo, mírate así adentro, piensa y usa tu mente, cuando te hiciste, ¿y cómo te hiciste? ¿cuándo te pintaste, pelo de rubio? que en ellos se ven, unos ojos azules, con pelo negro, cuando tú hiciste ese color, mira los cielos, que cambian de colores, mira las nubes, que cambian de colores, lo haces tú, mira los árboles, en un tiempo son verdes, en el otro son amarillos, y en el otro son rojos, lo haces tú, el Dios de Abraham, te conoce, que tú, sin él, no puedes hacer nada, no tienes poder, ni siquiera, para darte vida, a ti mismo, Dios ha hecho el hombre, y lo puso sabio, en la tierra, pero no se te olvide, que hay ángeles, que tú no ves, y en los cielos, los que adoran a Dios, son ángeles santos, porque delante, de la presencia de Dios, si los ángeles, no son santos, y se guardan, en santidad, y obediencia a Dios, ellos no pueden, cantar a Dios, porque a Dios, no le interesa, el cántico, de un impío, y de un desobediente, los cánticos, que Dios oye, le pone atención, y anhelo, son los de aquellas, criaturas, que él compró, con su sangre, y le dio vida, eterna, en el nombre, de Jesús, y por Jesús, nos abrió, las puertas, a los cielos, y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie, miren, no busque a más nadie, porque allá arriba, no se entra, sino por Jesús, Aleluya, Gloria, al Señor, te adoramos Dios, usted puede decir, lo que usted quiera, pero allá arriba, no se entra, sino en el nombre, de Jesús, y usamos a Jesús, como camino, puertas, y ventanas, en los cielos, para poder ver a Dios, y habitar con Dios, la valencia, Gloria al Señor, Aleluya, usted puede imaginarse, lo que quiera, ponerse como usted quiera, dale al mundo entero, lo que usted quiera, pero si usted no lo hace, a través de Jesucristo, a Dios no le interesa, Santo, Jesús, Gloria a Dios, Aleluya, ¿A Dios no le interesa, que usted sea pobre? ¿Tampoco le gustan los vagos? Si mi Dios estuvo trabajando, seis días sin descansar, déjeme decirle, yo no estoy hablando de 24 horas, yo no estoy hablando, de un día, de que es mil años, y seis días, a mil años, son seis mil años, hermano, que yo he trabajado sin descansar, y también la otra si quiere, pero si usted se mete a la Biblia, te va a descubrir, que Pablo o Pedro dice, que un secreto se me es, descubierto a mí, el hombre no lo conocía, tuvo que ir a usted, a no lo saber, que un día, son mil años en el cielo, y mil años en el cielo, es un día aquí en la tierra, y usted se cansa de trabajar ocho horas, y a veces trabaja cuatro, y cobra seis, yo conocí una persona, que trabajaba dos horas, y cobró como si hubiese un millonario, un abogado, porque me pidió mil cien pesos, y trabajó dos días, dos horas y media, trabajaba dos horas y media, y se iba para su casa, y hasta comiendo mía, y volvía a mostrar por la, al otro día, y por la tarde venía, recogía los mil terceros de él, pero no trabajo, pero estaba cobrando, como si trabajara yo, alabanza, porque yo soy una persona, que yo creo que Dios, conoce todas las acciones, y todas mis cosas, y él nos ha de juzgar, por lo que hacemos, porque yo abuso de él, y Dios me va a llamar, él no me va a dar nada, que ya lo hiciste, pero también le va a llamar a usted, que cuando el trabajo vale 20, 15 pesos, usted cobra 50 y 60, usted sabe por qué yo trabajo mucho en mi casa, porque cada vez que le hablo a alguien, que me vaya a ayudar, si hermano no va a jugar el marón, me pide 60 pesos, por una hora de trabajo, o me pide 120, por cambiar un cable, de una botella a otra, mira, mira, cuanta, mira tengo esto, le vale 125, para decirle que es lo que tiene, alabado Dios, aleluya, es así la forma que estamos trabajando, eso es robarle a la gente, alabado Dios, si Dios le dio una persona, que le pueda ayudar, con la necesidad del día, no le robe, haga su trabajo, y dígale la verdad a la gente, si usted se va a trabajar un día, no, no, mire, haga el trabajo bien en ese día, lo que pueda, pero no lo haga mal, para que la semana que viene, lo llamen a hacer lo mismo, es engaño, es engaño, háganme el favor, y piensen, aquí es que le va a llamar la atención, porque, yo creo que mi Dios, no nos va a dejar entrar a los cielos, como sigamos engañándonos, a nosotros mismos, usted hace las cosas bien, para Dios, no para mí, para Dios, y como yo soy hija de Dios, y soy su hermana, usted puede, por amor, usted me hace las cosas bien, no me engañe, pero en casa, yo he visto, y he conocido de todo, ¿saben?, desde el joven, que conocí al Señor, yo aprendí, a hablar las cosas, claras, y difíciles, que a la gente no le gusta, que adoramos Dios, pero si yo no le digo que, el Dios del cielo, lo mismo llama a un pobre, y lo cambia, llama a un rico, también lo cambia, porque va con la misma intención, Dios quiere darse a conocer, en lo mucho, en lo poco, y en lo que no hay, en este viaje de Abraham, vamos a ver mucho, si usted lee, y usted piensa, y oa en él, usted se va a dar cuenta, lo que Dios le va a dejar, verdaderamente, ese es el título, ese que trajo, no lo pensé yo dos veces, es que me tocó, hasta la alma hermano, la forma que dice, Abraham, Abraham, misionero, y después de Abraham, usted sabe cuántas cosas, para sobrar, porque nosotros, como misioneros, queremos salir, en un avión, de lo nuevo, y después que nos den, cuarto, en hoteles de primera, y después, que vaya, todos los que me van, a quedar a mí allí, esté la puerta, que me abran el carro, esos son los misioneros, de ahora, que no, aparentemente, no tienen nada, Abraham no tenía todo, y no necesitaba, dejar el pueblo, donde estaba, tenía casa, y familia, animales, con montones, y que fue lo que dijo Dios, lo único que, tenía Abraham, que no era, conforme a la misericordia, de Dios, y el plan de Dios, era que la familia, era idólatra, aleluya, gloria al Señor, la familia de Abraham, le impedía, ver a Dios, porque tenían, tantos dioses, que no se sabían, cuál de ellos, hablaban, y aquellos dioses, nunca hablaban, pero ellos no veían, lo que estaban, detrás de aquella figura, que si hablaban, que nunca se oyeron hablar, yo todavía, no he visto, una, una virgen de pado, hablar, yo nunca he visto, un Cristo, de yeso, hablar, yo nunca he visto, un Pablo, de cemento, hablar, aleluya, gloria, y si no hablan ahora, que estamos tan, miren que nosotros, hacemos hablar, y si no hablan ahora, mucho menos, en el tiempo de antes, que no tenían, las facilidades, ni hacer nada, aleluya, gloria al Señor, en el único lugar, que se oía, a dos edades, en el lugar, que Dios estaba, donde Dios se manifestaba, su presencia, en el altar, pero en nada más, nosotros podemos ver, en la Biblia, que ninguna imagen, aunque fuera de caballo, aunque fuera de conejo, o lo que fuera, hermano, nunca habló, nunca, y todavía, estamos en el tiempo, ya del fin, de dar tiempo, que Dios, nos dio, para nosotros, aprender, y no ser tontos, seguimos, con las tonteras, seguimos, con la mente, cerrada, y miren, cuando viene, un huracán, ahí viene Dios, usted sabe, por qué, porque Dios usa, el lluvia, para manifestarse, en la tierra, cuando viene el viento, Dios usa el viento, para dejar de saber, que él existe, cuando cae un rayo, Dios sabe, que el fuego, viene del cielo, y cuántos de nosotros, podemos entender eso, ninguno de nosotros, podemos entender eso, gloria al Señor, aleluya, usted sabe, este error, que le tiene la gente, a una tormenta, de rayos, ¿por qué? ¿por qué nosotros, tenemos que tener, el miedo, a algo, que sale del cielo? porque usted sabe, que ese rayo, es, es, puesto por Dios, para con nosotros, es, dando a nosotros, conocer su poder, su misericordia, que si llega a caer, en una casa, se arde todo el mundo, gloria al Señor, te adoramos Jesús, ese rayo, es hecho por Dios, santo es tu nombre, Jesús, gloria al Señor, el viento, fue hecho por Dios, cuando viene una nube negra, hermano, y empieza así, 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 nos reímos, aplaudimos, bailamos, o qué hacemos, una nube, hermano, que caja de ahí arriba, ¿por qué usted cree que llega a la tierra? ¿por qué usted cree que se unen todas? y no solamente, es una nube, en esa nube, está encerrado el poder de Dios, la misericordia de Dios, porque viene el viento, viene el agua, y viene la tierra, pero también viene la fuerza, y la ira de Dios envuerte en ella, ¿por qué? si todo eso está en mi casa, allí, hermano, en mi finca está todo eso, y yo no le tengo miedo, aleluya, gloria al Señor, te adoramos, pero cuando nosotros vemos, la presencia de Dios, en una cosa de esta, formada por su misericordia, para dejarse manifestar a la tierra, usted se mete debajo de la cama, usted se mete debajo del puente, usted se mete donde quiera, que haya un roto, huyéndole, ¿por qué? porque cree que usted es el que va a ser, el que va a ser tocado, usted va a ser tocado por eso que viene, su familia va a ser tocada por eso que viene, pues déjeme decirle, eso lo vemos nosotros, y lo parfamos, pero usted y yo no hemos sentido todavía eso en nosotros, ¿por qué? porque los que lo han sentido, no han sobrevivido, no pueden decir, yo fui llena, yo fui toscada, yo fui movida, por esto y esto y esto, porque él sabe dónde está, en el otro mundo, porque se fueron en el avión, se fueron en el avión que el Señor hizo, para mostrarse a la tierra, lo hizo de nubes, porque acuérdense que vino una carruza de fuego, vino una carruza de fuego, no lo sabías tú, Elías subió a los cielos, en una carruza de fuego, ¿quién la hizo? No hay un chino que ha dado una carruza de fuego, pero si hacen cosas malas para matar a la gente, pero no para glorificar a Dios, la carroza de Elías, vino con caballos, la vieron los que estaban acabados, pero el único que tuvo, la fuerza, el permiso, fue Elías, porque ese era el último día de él aquí a la tierra, y él le mostró a los hombres, que sentía Dios, porque él fue levantado, en una carroza de fuego, con caballos de fuego, eso es lo que hay allá, aquí lo que hay son simplemente figuritas, ¿se imagina usted, hermano?, ¿se imagina usted?, que todo lo que hay, que la vida en el pasado, lo tenemos nosotros como promesa para el futuro, ¿qué gloria hay en el pasado?, porque sin Dios no hay gloria en nada, significa, Señor, la gloria dice es, la manifestación de reconocer a alguien sobre, sobre, sobre poderoso, se vio el poder de Dios manifestado en el pasado, lo vimos con Abraham, Abraham, toma a tu hijo, el único, y ahora que está tan cariñado con él, ahora que tiene todas tus ilusiones, ahora que se te van a cumplir todas tus promesas que yo te hice, toma ese anillo y dámelo a mí en sacrificio, ¿qué usted tiene para darle a Dios?, si ni siquiera le da una oración, ni siquiera le da su corazón, ni siquiera le da una mano, ni siquiera le, ni siquiera cree usted a darle nada a Dios, cuando todo lo que tiene vino de él, muy bien, Señor, te adoramos, Jesús, aleluya, ¿quiere más cosas?, ¿quiere más cosas?, entre más cosas nosotros tenemos, más perdemos de Dios, porque más amamos lo de aquí, lo que vemos y tocamos, que lo que no vemos, y lo que no tenemos seguridad, la seguridad no está en este vídeo, la seguridad no está en el hospital, la seguridad no está en un juez, la seguridad no está en un avión, la seguridad no está en ningún sitio, solamente David dijo, solamente David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro?, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿quién era David?, ¿quién era David?, una persona como usted, un niño, separado por Dios, desde que era siete u ocho años, hizo lo que quiso, pero Dios no se apartó de él, porque lo se lloró, este es mío, Amado, entreguele sus hijos a Dios, pero entregues a los de verdad, lo que tú hagas con ellos, es problema tuyo Dios, yo también te, y eso es lo que dice Dios, hijo mío, tanto a mujer, como a hombre, dame tu corazón, y si tú me das tu corazón, yo me voy a sentir muy bien habitándolo, porque tu corazón va a ser mi centro, de administración para ti, si tú me lo das, si yo lo cambio, hace como lo que yo quiero que tú seas, no tengas miedo de nada, porque yo voy a ser, es que voy a gobernar en él, y lo que va a pasar con él, es bueno, porque David, mana del corazón, o sea que tú tienes el amor de Dios, tú tienes la existencia de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué más te hace falta? Dos carros, para que el hombre que tiene dos manos, si usas uno, no puedes usar el otro, ahora sí, una cosa sí que, te voy a decir que tienes extra, un bill más, un seguro más, y un problema más, que te va a quitar el tiempo, y te va a quitar lo que Dios te ha dado, de bendición, tres casas, mira yo tengo dos casas, ¿sabes qué? Tengo una en Puerto Rico, que ya está casi caída en el piso, porque se ha dañado, y tengo una aquí, que me saca el jugo, por todas las cuatras finas, porque hay que mantenerla limpia y ready, para poderla vivir, y cuando yo cierre los ojos, a lo mejor lo único que dejo es, problemas para mis hijos, dale a tu hija lo que tú tienes, lo que Dios te dio a ti, dale a tus nietos lo que tú tienes, a Jesucristo, salvador del mundo, dale a tus hijos, la herencia, que es para vida eterna, ¿sabes cuál es la herencia? Entrégaselos a Jesús, o enséñalos a buscar a Jesús, para que cuando ellos, hagan una decisión, porque todo el mundo, tiene que hacer una decisión, de niño, de mayor, o de joven, todo el mundo, tiene que hacer una decisión, ¿cuál es la tuya? Y como dijo la hermana, hermana, no se preocupe por los sueños, yo desde que yo me conozco sueño, y a veces sueño con Satanás, y estoy peleando con él, y a veces amanezco, no tanto, no me lo damos, que nos damos puños, pero él es espíritu, y en el sueño, es que él se refleja, pero conmigo tú no puedes, tú sabes por qué, porque esta es casa de Dios, y templo del Espíritu Santo, y como ellos habitan en mí, conmigo tú no me vas a hablar, y no es que no trate, él trata, pero sobre él, piensa siempre, él no es Dios, él es creación angelical, al servicio de Dios, y no quiso servirle a Dios, como usted no quiere servirle a Dios, porque aquí no se le da todo lo que usted quiere, hermano, él hizo eso, y dónde está, su sentencia, es muerte eterna, destrucción, y el lugar de estado, se llama infierno, amén, gloria a Dios, gloria, gloria, yo creo que Dios habló a nosotros, sí señor, yo creo que Dios no solamente, habló a Abraham, y lo mandó, de un lugar a otro, pues Abraham era rico, porque tenía que irse, pero usted dejó su pueblo, y su país, porque usted era pobre, pues déjeme decirle, las riquezas que usted consiguió aquí, son las mismas que usted podía conseguir allá, lo único que usted no lo sabía, porque allá, el nombre de Jehová, no se nombra, las pueblos, la mayor parte de los gobernantes de la tierra, han puesto a Dios detrás de la pared, y no se quiere que se hable de Dios, pero usted y yo sabemos, que cuando nosotros nos levantamos, es porque la vida de Dios está en nosotros, cuando usted dice gloria a Dios, usted sabe que usted siente, la presencia del Espíritu Santo, porque usted sin el Espíritu Santo, no puede decir gloria a Dios, cuando usted le dice, gracias Señor, por cuidarme de noche, usted estaba inconsciente, que durante la noche, el enemigo pudo haberle robado su alma, cuando nosotros nos acostamos, le decimos Dios aquí estoy, con poemia tu voluntad, y tratado de lo mejor, perdóname si es que te he ofendido, y cúbreme con tu presencia, durante la noche, guarda mi alma, de todo aquello que no sea tuyo, esa es la oración del cristiano, y también es la oración del cristiano, cuando sale a la calle, porque allá afuera, miren, millones están morando, porque tal y a usted lo que usted tiene, y no son hombres, porque nosotros los hombres, todos vamos al mismo lugar, la palabra de Dios dice, a la tierra eres, y a la tierra vuelve, pero el espíritu, de vida que usted tiene, que yo tengo, va hacia Dios, eso es lo que usted tiene que ocular, su alma, que es la que va a ir al otro lado, se va a separar, porque fue dada a usted, por gracia, fue puesta en usted, por gracia, nada de lo que usted tiene en este cuerpo, usted hizo nada, ni adentro, ni afuera, cuando usted vino a tener conciencia de existencia, ya usted era un hombre, o era una mujer, no trate de cambiar ese sistema, porque Dios no tiene nada, que ver con eso, eso es usted, trate de obedecer a Dios, trate de conocer a su Dios, trate de mirar a Dios, y quien sabe, que en este día, creo que estamos a 11, no, 11 de agosto, de 1900, no, del 2024, de 900 pasó hace rato, y cuantos se fueron sin Dios, y sin salvación, cuantos están en la calle ahora dando pena, no permita que esto siga adelante, acepte a Jesús como su único, único, único dueño y salvador, y lo poco que usted puede dar, déselo a él, no lo vale para el año que viene, porque el año que viene, usted no sabe si está aquí, y si viene el gobierno, que ya no quiere saber de Dios, se lo ha quitado, pero usted sea firmes en Cristo, porque su mansión de gloria, está en los cielos, puertas, calles, perlas, cristal, oro, eso está allá arriba, y allá no tiene que preocuparse, por mil 500 pesos, como el regalito, por pagar cuatro, comer mil 500 dólares, por un mobijón, y después todos los hogar estos juntos, es un sacrificio enorme, allá, la tenemos fría, hermano, y será un cuarto, o será un hotel, o será una mansión, pero Jesús, y yo te digo, yo voy a preparar lugar, para donde que yo estoy, ustedes estén conmigo, y yo no creo que él está viviendo, en el piso, en el abogado, mi Dios es todopoderoso, y él quiere todo lo que usted y yo necesitamos, busquemosles a él, démosle el corazón, para que él lo aviste, y nuestro cuerpo entero, va a ser transformado a su gloria, él nos santifica, él nos purifica, y él nos perdona, nuestra culpa, sí, señor, qué más queremos, pues, Dios le bendiga, Dios le guarde, espero que ojalá, el señor, le haya dejado, el servicio presente, gloria a Dios,